¿Qué tal mi gente? No sé si recordáis los primeros compases de Superviviente All-Star, que me llamó algo bastante la atención. Ya sabéis que yo a Alejandro Nieto lo conozco bastante en el sentido de que me vi su gran hermano Bid donde él participó, luego estuvo en la Isla de las Tentaciones, que también lo comenté, me lo tuve que cargar enterito para poderlo comentar todo, y ahora de nuevo, ¿no? En el All-Star. A ver, os digo, hay algo que me llamó la atención en la época de Sofía Suescún, Olga Moreno, Marta Peñate, aquellos enfrentamientos que recordáis, que fue el único que dio la cara, no por uno o por otro. Aquí ya no estamos hablando de bando, de Sofía, de Olga, de quién eres, de quién no eres. Hay algo que me llamó la atención y que me gustó muchísimo. Aparte de ser un gran Superviviente, por algo ganó su reality y se hizo vencedor. Y aparte, pues bueno, ya lo hemos visto, tema prueba, ayer como, bueno, estaba muy furioso por no salirle las cosas, porque se quedó muy poquito de ser finalista, asegurado, ahora está nominado, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y creo que ha habido algo que desde aquel entonces me ganó. Y fijaros que os digo que Alejandro Nieto, en la época del VIP en la que fue, bueno, era un chico más joven, bastante más joven, sigue siéndolo, pero era bastante más joven, entre comillas, lo que aquí llamamos un poquito niñato, ¿no? No, mal hablado, una serie de cosas que, bueno, en aquel momento no me gustaban a mí. Y es verdad que he visto una evolución en él, como las personas, pues vamos evolucionando con el paso de los años, un tema educacional también, te das cuenta de cosas de la vida. Él, creo, recordar también que tiene un hijo, eso también te espabila mucho. Tiene su pareja, con la cual, pues bueno, entiendo también que ya lleva como dos o tres años aproximadamente. Tres años, si no recuerdo mal. En fin, ha pasado por distintas fases en su vida, buenas y malas. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención, que vamos a ver a continuación, y que para mí lo hace ganador de este superviviente. Para mí, para mí a la día de hoy no hay otro, ¿vale? Y es lo buena persona que es. Para mí, cuando veo un reality de supervivencia, evidentemente hay una cosa que es imprescindible, que sea buen superviviente. Pero es que, claro, estamos en un uno al estar. Aquí, ¿quién no es buen superviviente? Incluso la más flojita que para mí era Lola, que no demostró mucho, porque estuvo en el palafito la pobre y no pudo demostrar mucho, también lo era. Pero, quitando un poco Lola, que, insisto, estuvo en el palafito tres meses prácticamente con palitos, ya luego, bueno, pues se encajó en la final o prácticamente en la final gracias a eso. Dicho esto, vamos a ver la expulsión de Logan, y vais a ver lo que hace Alejandro para entender un poco más lo que yo estoy diciendo. Y es que creo que pocas personas hacen lo que hicieron él, no ayer. Y no es para quedar bien. Es que lo lleva haciendo desde el principio. Os recuerdo, Olga Moreno, Sofía Suescun, discutiendo. Y mientras que otros callan, otros ríen, y otros se frotan las manos diciendo, estos dos se están peleando, ya van a salir algunas de las dos y tal. Yo, llego más lejos, él intentaba en todo momento mediar. No meter caca de me posiciono, es que con Sofía o con Olga. No, no, no. En todo momento mediando. Y en las distintas discusiones que ha habido, más. Incluso ha pasado por malos momentos con Marta Peñate de forma personal, que tiene cierta amistad con ella fuera de cámara, y no obstante, ha aguantado carros y carreta con Marta Peñate, que sabéis cómo es, con tal de no enemistarse con ella y por ende con Toni Espina y con Tania, con Marta Peñate, ¿no? Respectivamente. Pero bueno, vamos con este momento que a mí me ha ganado. O sea, ya me había ganado de antes, pero ya con esto aún más. Bueno, aquí la expulsión de Logan. Una expulsión, también os digo. El público ha decidido que se salve de la expulsión. Casi un poco también, porque al final la estrategia le ha salido mal. Tendría que haber nominado a Marta Peñate y no a Lola, que era lo que ella quería. Es lo que él quería. Bueno, llega la noticia. Maize Galdeano saltando. Abraham contento. A dar aplaude deportivamente, como no. Lola seria. No hace ningún gesto. No lo esperaba. No lo esperaba y no sé. Tengo un cúmulo de pensamientos. Hombre, claro, aquí se le junta a Sofía. Es más, ha salido bien la estrategia, pero jodido a mi compañero. Claro, esto es algo también que he denunciado en otro vídeo. Que al final hubiera pasado algo distinto a lo que pasó ayer. Es decir, ¿se podían haber encalomado Sofía y Logan en la final? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si la estrategia le hubiera salido bien. Al final, Logan ha quedado fatal por lo que hizo. Quedó sancionado. Y son cosas que no entiendo, la verdad. Porque era la peor forma de separarme de Logan. No te preocupes, que yo estoy muy bien. Así que disfrútalo, de verdad. Sofía, ¿qué te ha dicho Logan para que te rieras en ese momento? Pues no sé, él siempre tiene algo especial para decirte en cada momento que te sorprende. Y de verdad, me parece un tío, de los que quedan pocos, íntegro, súper generoso, Jorge. O sea, mira que hay personas en la vida que al final aquí la envidia, la superficialidad, todo esto. Ya sabes, y él es todo lo contrario. Así que para su madre que lo ha parido, tienes un hijo que ojalá si yo tengo uno, sea un poco parecido a Logan. Porque es increíble. O sea, gracias por todo. Evidentemente yo cuando las cosas son como son, en este sentido, Sofía, pues aplaudo lo que ha dicho. Creo que es bastante bonito. En este sentido sí que es leal. Bueno, estáis viendo la cara de Barta Peñate. Evidentemente no está contenta, no se llega bien con ella. La experiencia con ella en este reality después de haber sido amiga durante varios años por colaboraciones que han coincidido en Telecinco, en distintos platós de debate, tanto en La Isla de las Tentaciones como en Gran Hermano VIP y en algunos realities más, como el propio Superviviente, bueno, pues hacen que Marta Peñate no esté del todo contenta. No obstante, ¿vale? Una cosa es que yo quiera o crea que puede ser un gran ganador Alejandro Nieto, pero creo que Marta Peñate puede sorprendernos, ¿vale? Puede sorprendernos. Lo digo porque siempre del que menos te esperes es el que suele ganar. No sé por qué. Entonces yo todavía estoy ahí con Marta Peñate. Que Jorge Pérez muy fuerte lo ha demostrado, se ha salvado de un montón de nominaciones. Que Sofía cuando mejor lo tenía para salir no ha salido. También esto es indicativo. También esto es indicativo. Tiene un apoyo brutal, un apoyo brutal en redes. Gracias. O sea, es muy cierto compañero de Supervivientes. Y sin él no hubiera sido igual. Ni la anterior ni esta. ¿Yo puedo decir algo, Jorge? ¿Yo puedo decir algo? Adelante. Decirte que eres uno de los Supervivientes más buenos que ha pasado para ir a este concurso. Gracias, Alejandro. Eres el mejor. Ay. Y eres muy buen tío. Aquí tiene un amigo para lo que te haga falta. Te lo digo de corazón. En Cádiz tiene tu casa. Gracias. Bueno, me emocionan mucho estas cosas porque sé que le nace de corazón. Sé que es un chico que ha salido de una familia normal, humilde, trabajadora. Gracias a su exposición como modelo y luego en televisión ha podido darse una mejor vida a él y darle una mejor vida a sus padres. Me costa. Me costa. Entonces, creo que para mí es un auténtico ganador. Fijaros que al final tampoco Logan ha estado muy unido al grupo por culpa de Sofía. Ojito, por culpa de Sofía. Que sí que es verdad que él es adulto y él podía haber decidido, pero él por no fallar a Sofía y con tal de no escuchar y no tener problemas con ella y prácticamente lo que le vino a decir a Lola, que lo hizo por Sofía, lo de nominarla. Yo realmente creo que Alejandro Nieto aquí ha estado muy bien con él y Logan creo que su mayor error ha sido no haber sido él mismo, no haber nominado como él quería, haber hecho trampa, no sé, no haberse unido al grupo, no haberse abierto. Creo que no ha vivido la experiencia como él le hubiera querido. Yo creo que si Sofía no hubiera estado, hubiera estado más unida al resto. No digo al grupo, al resto. Joder, qué pena, tío. Enhorabuena Sofía, te quedas y eres finalista de Supervivientes Solestars, así que puedes volver con tus compañeros. Así que lo dicho, al final Sofía, bueno, finalista, insisto, si ella ha hecho bien las pruebas, se merece estar en la final. Otra cosa es que no me gusten ciertas actitudes, pero yo intento ser lo más objetivo posible. Estar en la final por merecimiento propio, porque la prueba ha sido una jabata. O sea, no hay más. ¿Qué puede pasar en la final? Bueno, yo creo que al final lo más sorprendente, bueno, es un poco mi teoría, ya luego a lo mejor sale distinta. A ver, yo creo que Jorge Pérez va a ser cuarto. Que Marta Peña te puede sorprender, tampoco me quiero mojar mucho, porque claro, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que pueda pasar. Yo creo que va a ganar Sofía, pero Alejandro Nieto para mí sería idóneo. Yo creo que Marta Peña te puede sorprender y yo diría que Jorge Pérez será el expulsado. Pero claro, es que muchas veces en Superviviente no todo es lo que parece y quien menos te espera es el que gana o quien menos te espera es el que se salva o el que se expulsa. Entonces, no sé, me gustaría, me gustaría que comentara. Y vale, me he mojado bastante, ¿eh? Entonces, creo que va a ganar Sofía, pero mi favorito es Alejandro Nieto, no solo como Superviviente, sino como lo que aporta como persona, no como personaje, sino como persona. Porque creo que sin haberse llevado del todo bien, solamente de una forma cordial con Logan, creo que ha abierto su corazón. Y no siendo ganador Logan, porque es subcampeón de la edición de Sofía, viniendo de un ganador, decirle, para mí eres un ganador y lo has hecho bien y eres un pedazo de Superviviente, creo que para Logan ha tenido que ser muy reconfortante, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Que independientemente de lo que trabajéis, ¿no? Por ejemplo, sois chef de una cocina o lo que sea, y que os diga David Muñoz con miles de estrellas Michelin que eres un gran cocinero. Es como, guau, ¿no? O sea, se te ponen los bellos puntas, pues esto es igual, ¿no? Que un ganador de Superviviente te diga, cuando acabas de perder, que eres un gran Superviviente, evidentemente le ha tenido que reconfortar. Mi gente, no me alargo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo. Un saludo.